Hola, soy Ulises JR y yo soy Simeon Panda. Si compras nuestros planes naturalmente, te verás como nosotros. Sí, danos tu dinero, porque somos naturales. Denme más y les revelaré mi ciclo de este. Oh, chicos, recuerden, si lo dicen, mando a la mierda su contrato. Hola, ¿qué tal, enrolados, enroladitas sexys que me provocan orgasmos musculares? Espero que estén muy bien porque yo estoy mejor que nunca. ¿En cuánto tiempo lograré resultados, Rolas Corsos? Dime, por favor, quiero ponerme mamado. Tranquilo, viejo, primero vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a calmarnos, sí. ¿Me llamaron pros? No, parcerito, dije calmarnos, no calamarnos. Oh, está bien, saludos, oh, titos. Volviendo al tema. No te desvíes de los temas, pinche Rolas pendejo, me desuscribo de tu canal. Oh, 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 me va a dar un pinche infarto cada que dicen que se van a desuscribir, así que que no lo hagan porque sí me duele, me duele mucho. Ahora sí, recapitulando. A diario recibo mensajes de que en cuánto tiempo van a conseguir resultados, que se han estado esforzando al 100% y no pasa absolutamente nada, que piensan que han ganado muy poca masa muscular, que cuando va a llegar el pinche momento en que se van a ver como chulzón, sean naturales como chulzón. La primera pregunta que yo te hago es, ¿estás haciendo de verdad las cosas al 100%? Eh, sí, Rolas, yo hago al 100% todo. Hago mis tres comiditas al día con unas lechuguitas, con dos, y mucha ensalada porque soy muy sano, no, mucha lechuguita. Si tuvieras el tazón de lechuguita que me hago, oh, te sorprendes. Oh, ¿mi entreno? Eh, más o menos, no, voy poco a poco. ¿Pierna? No, pierna, la verdad es que yo juego fútbol. Ok, paremos de mamar. Definamos qué es estar haciendo las cosas al 100%. Si tú estás llevando tu plan alimenticio de una manera bien estructurada, bien realizado, con un conteo bien hecho de tus macronutrientes, micronutrientes, de acuerdo a tus características físicas, y llevas un entreno que se enlaza con tu dieta, porque deben de ser los mejores amigos tu dieta y tu entreno. Porque si estás llevando un pinche entreno que no concuerda con el aporte calórico que te da tu dieta, pues no mames, está todo mal hecho. Pero si dejas el alma en cada entreno, te cagas cuando haces pierna, ¿Ah? Sí, sí, te cagas, te excretas, te defecas. Mira, me dio medio. Un poco de asco, ¿no? ¡No mames! Eso sí es estar haciendo las cosas al 100%. Ok, ok, Rolas, la Netflix, es que yo sí estoy haciendo todo tal y como lo estás diciendo, todo pasa, es igualito, yo lo hago. ¡Perfecto, rijillo, campeón, campeona! Ahora que ya analizaste que sí estás haciendo todo adecuadamente, perfecto, al 100%, ¿cuánto tiempo vas a tardar para que en verdad te pongas bien? No tengas un verdadero cambio. Eh, un par de meses. No mames. Ah, yo, eh, un año, un año. No mames. Yo, yo, unos añitos, Rolas. No mames, ya, esto es una verdadera burla, la verdad es que ya me voy, no voy a regresar, se están burlando, ¿no? Unos añitos. No mames, ya me voy. Ya, ya, vengo de relajarme, ¿no? Eva Andresa. Michelle Ewing. Danali. Ok, ya, sigamos adelante. Créeme que el camino del natural es largo, pero vale la pena. Por darte un ejemplo, si tu genética te ayuda, te podrás ver muy rayado en dos años o tal vez en uno. Tal es el caso de, por ejemplo, mi asesorado Logan, que acaba de ser campeón en Memphis, que se ve rayadísimo, chavo. Lleva poco entrenando, la verdad lleva un año, un poquito más. Y sí, tú también puedes verte bien rayado en un año, pero tu volumen no va a ser tanto. Por ejemplo, si te miden los brazos, realmente va a ser un brazo muy pequeño. ¿Por qué? Porque tal vez no tengas una gran masa muscular, pero con lo que tienes, que es poco, logres tonificarte bastante por tu genética. Y así visualmente te vas a ver chulo, chula. Lo mismo pasa cuando tienes un gran volumen muscular, pero te quitas la playera y siempre va a haber una acumulación de grasa en el abdomen, espalda baja, en las pompirris y todos los músculos. ¿Por qué? Porque es la vida del natural. Y ya sabes, ¿no? Si quieres asesorarte conmigo como Logan, ¿no? Ser también un campeoncito, bienvenido al equipo. Ya sabes, en la descripción está el enlace a mi página. Ja, 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 huevo que sí. Claro que llegará un momento en donde haya tal vez un equilibrio entre masa muscular y definición, pero eso no es cuestión de días, ni de meses, ¿no? Ni de añitos. La verdad es que lleva su tiempo y jamás te vas a ver tampoco como un gran modelo famoso porque hay un límite natural y todos lo sabemos. O al menos ya estás aprendiéndolo aquí. Te repito, no esperes ser el próximo. Diz, sis, naturalmente. A huevo, a huevo, soy su papá. Buena intervención, sis. Pero entonces, ¿en cuánto tiempo voy a verme bien? Esa es la pregunta. Te voy a responder con algo muy crudo, pero... Dios, saben que soy así. Todo depende de tu genética. Como ya sabes, soy preparador físico y he trabajado con bastante gente, conmigo mismo, y me he dado cuenta que hay cuerpos que por más que le echen huevos, de verdad que tardan mucho en construir masa muscular porque su genética es tal vez para otras cosas, pero para la musculación no tanto. Siempre va a haber un progreso, pero no a la misma velocidad, de otros pinches cuerpos que veo que en un año ya se ven espectaculares. Lo repito, no con una masa muscular muy grande, pero aunque sea pequeñita, visualmente se ven muy bien, muy estéticos, porque les ayuda bastante su genética. Y no, no vas a estar ahí renegándole a la vida que por qué no te dio una mejor genética para la musculación. Por cierto, si no has visto mi video de Odio la Vida, ve lo que te vas a motivar. Pero bueno, volviendo al tema. Puede que tengas otra pinche genética privilegiada para algo más y les estás dando una patada en el culillo, ¿no? Tal vez tú naciste para ser un campeón en la terofilia, por lifter, hasta un pinche vikingo en Strongman. Pero no, no decides hacer a un lado tus talentos. Y bueno, ok. Por esta razón quiero adelantarte que el camino de verdad es muy largo. Tan largo como mi... Como mi... Mi figurilla que tengo por ahí escondida de pico Rodaimacu alargando su brazo. Ja, ja, picarón. Como te lo he dicho en muchas ocasiones, disfruta el camino. Así vas a estar feliz. Esto lo llevo diciendo desde hace tres años. La industria de fitness nos ha contaminado, nos ha hecho daño, porque nosotros queremos hacer absolutamente todo por alcanzar físicos inalcanzables de una manera natural. Le hacemos daño a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra salud, por querer hacer algo que no se puede naturalmente. Y eso es bastante destructivo. Ahora, vamos a hablar de lo más importante. Si la musculación es lo tuyo, porque no sé, quieres competir, quieres ser un gran modelo, no lo sé. Si esto en verdad es lo tuyo, no importa que el camino sea bien pinche largo, tedioso. Lo vas a disfrutar, vas a estar motivado, vas a amar tus cambios, sean pequeños, sean muy grandes, porque es lo tuyo. Pero vámonos al otro lado de la monedilla. Si esto no es lo tuyo, vas a estar todo el pinche día estresado. ¿Qué por qué no tienes cambios? ¿Qué por qué vas tan lento? ¿Qué cuándo ya vas a llegar? ¿Qué si falta poco? Que no mames, que ya te cansaste. No, esos son señales de que tal vez no es lo tuyo, papá, no es lo tuyo, mami. Mejor dedícate a otra cosa, no sé, vete a jugar golf, no, vete a jugar, no sé, conviértete en un duelista de Yu-Gi-Oh, tal vez ahí seas bastante bueno. Pero no te engañes, no te hagas daño. Con esto concluyo este hermoso video que he creado para ti, porque todo lo que hago para ti es con mucho amor del bueno. Así que ya sabes, chiquito, chiquita que me está viendo, vengan, yo les hago el amor. Eh, ya sabes, no es... No sale muy caro. ¿Te va a gustar? No, creo que esto no lo debía de haber dicho, va. Emporraremos esa parte. Soy un loquillo. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, regálanos un gigantesco pulgar directo. Comparte y también suscríbete. Te recuerdo que también tengo otro canal que se llama Rolas Corso a Huevo Que Si, en donde subimos más contenido fitness, dedicado un poco más a los principiantes, pero cualquier persona lo puede ver. Así que ve, pícale y también suscríbete. Se les estaré muy agradecido. Las asesorías personalizadas, te recuerdo que puedes verlas yendo a mi página, hay un enlace en la descripción. Y por último, si quieres seguir apoyando en Patreon, te lo vamos a agradecer toda nuestra vida. Gracias a todos los héroes sin capa que han apoyado el canal, que son nuestros patrocinadores oficiales. Pronto haremos un video dedicado para todos ustedes. Los amamos. Gracias. También vengan. Haremos el amor todos juntos, ¿no? Una orchata de amor. Yo soy Rolas Corso. Y Rolas Corso es amor del bueno. Claro que sí, chingada madre. Mi cabello es brotado y yo... ¡Nos despedimos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!